...que aunque vive en Nueva York, se ha dedicado a darle cuidados médicos a una abandonada población de su país. Nuestra agente Alex Rona nos dice que la motiva. Nueva York Azamba, que es un pueblo que está más o menos a 45 minutos de Cartagena, y es un pueblo que está prácticamente abandonado. El hospital está totalmente insolado, los techos no sirven, no hay equipos que sirvan para nada. Son Mónica, como yo te estaba diciendo... Es una de las preocupaciones que tiene Mónica, junto a la de aprender día a día los conocimientos médicos de su colega, la doctora Cortijo. Es del colesterol. Por eso, aunque Mónica está en un centro médico del Bronx, adquiriendo más experiencia, su mente y su corazón están en el pueblo del que nos hablaba al comienzo de este reportaje. La razón para ella es muy sencilla. Pero no se puede olvidar de la gente que es atrás. Entonces siempre, desde pequeños, recombinamos los juguetes viejos, la ropa vieja, traemos agua, el pueblo no tiene agua potable. Y ese lugar, sin agua potable y con una pobreza absoluta, fue donde nació su papá Juan José. Y todo el mundo lo conocía a él como Juanchito. ¡Ay, yo me acuerdo Juanchito cuando estaba corriendo por aquí, jugando fútbol en la playa! Entonces me llena como más de saber que esta gente lo quería tanto a él. Ese cariño Mónica quiere devolverlo de alguna manera. Y fue cuando su padre Juan José murió de un problema del corazón a los 44 años. Y fue a partir de ese momento que con sus propias manos, Mónica comenzó a entregar medicinas y a invitar a sus colegas para que atendieran a la gente del pueblo, gracias a una fundación que creó y que lleva el nombre de su padre. La salud para mí es lo que más tiene valor en una vida. Porque el dinero viene y va, todo puede venir y va. Y si tú no tienes salud, no tienes nada. No todo ha sido fácil para esta joven doctora. Llegó sola a los 16 años a los Estados Unidos y luego de aprender inglés, financió sus estudios con préstamos. Yo sé que para mí ha sido difícil llegar hasta donde estoy ahora y gracias a Dios todo se ha dado. No sé por qué, pienso que es como mi hermana también de darle a la otra gente que tal vez no tiene las mismas chances que yo. Con solo 26 años y a pocos meses de graduarse, ya ha realizado dos brigadas de salud, atendiendo sin costo a más de mil pacientes en aquel pueblo. Esto es grandioso. O sea, que gracias a Dios mío por dejarme hacer esto. Yo no lo puedo ver como estoy metiendo, pero sé que al final del día estoy ayudando a la gente. Sin proponérselo en sus manos, está la salud de una comunidad desprotegida. Por eso Mónica es nuestra gente. Alex Rola, Noticias, Univisión Pretería. Y si ustedes desean compartir historias sobre hispanos o hispanos como ella, que sean motivos de inspiración y buen ejemplo, escríbanos a nuestra gente. arroba.univision.com Chau.